Hemos diseñado una actividad que llamamos Fiesta del Libro que vamos a realizar el 20 de octubre en el marco de los festejos de la ciudad de Trelew porque es allí donde básicamente desarrollamos nuestra tarea desde hace tres años y entonces vamos a hacer una gran feria con mesas donde vamos a exponer todos los libros que tenemos. Dentro de las donaciones que nosotros recibimos como Feria Solidaria Trelew hemos tenido gran aporte de libros, enciclopedias, novelas, libros de cuentos para chicos un material muy rico, hay ediciones muy lindas de enciclopedias que la gente ya tiene a sus hijos que han crecido y han decidido donarlas los chicos ahora están simplemente usando más la tecnología que los libros entonces esta realidad la gente también no quiere que se pierda ese material y bueno en principio repartimos libros a las bibliotecas del interior a los lugares donde se estaban armando o había que equipar bibliotecas entonces enviamos allí pero nos quedó muchísimo material entonces pensamos que bueno en realidad nosotros queremos que los libros circulen no tienen sentido tenerlos almacenados y bueno la intención fue esa abramos esto a hacer una gran exposición de libros y que la gente tenga la posibilidad de llevarse todos los libros que quiera para eso dijimos bueno vamos a hacer un evento donde no haya dinero de por medio simplemente que se puedan canjear por alimentos o por pañales que es lo que básicamente nosotros usamos como insumos para donar y también bueno mostrar un poco las otras actividades que hace la feria como en exposición porque la feria tiene como proyectos satélites que fueron apareciendo este año y entonces bueno también vamos a mostrar a la gente que cosas están haciendo en la Laguna Chiquichano de Trelew de 10 a 18 horas allí vamos a estar todo el día todos los voluntarios nos van a acompañar los chicos de Paso de Indios también para atender nos van a acompañar algunos de los referentes del merendero ya se han ofrecido grupos de música para venir a colaborar va a ser una fiesta realmente va a ser una fiesta realmente